Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Que cerráis el reino de los cielos a los hombres Vosotros no entráis y a los que están entrando no les dejáis entrar Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Que recorréis mar y tierra para ser prosélito Y cuando lo es, lo hacéis, hijo de Gena, el doble de vosotros Hay de vosotros, guías ciegos Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar También decís, quien jura por el altar, eso no importa Más quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda? ¿O el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración, es un mundo en paz